En este primer ejercicio vamos a ver cómo mostrar una cadena de texto en el panel LED de la microlit. Para ello nos vamos a la categoría básico y seleccionamos el bloque Mostrar cadena. Situando el bloque en uno de los dos eventos disponibles pasamos a editar el texto que queremos que salga en el panel. Una vez ya hemos escrito el texto automáticamente sale en el panel LED del simulador. No se debe olvidar que los caracteres que están permitidos son los caracteres anglosajones, por lo cual letras como la Ñ no aparecerán en el panel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!